Os presentamos el AUSA D201 AHG, el primer dumper articulado de AUSA de 2.000 kilos de capacidad de carga. Para completar su larga lista de modelos disponibles, la marca ha diseñado este nuevo dumper compacto enfocado a obras municipales y pequeños movimientos de tierra. ¡Vamos a conocerlo! El dumper D201 AHG tiene una capacidad de carga de 2.000 kilos y una tolva giratoria capaz de albergar más de 1.300 litros, lo que lo convierte en el dumper con mayor capacidad de su segmento. A primera vista lo que más destaca es su diseño agresivo, con líneas angulares que realzan su estética. En la parte del contrapeso encontramos una gran apertura, rematada con una rejilla fácilmente extraíble para acceder al radiador. Una de las innovaciones que AUSA añade a este modelo es el nuevo pupitre, que incorpora en su interior el depósito de combustible del vehículo. Una importante mejora que permite liberar espacio en la parte trasera del dumper. Con ello, se consigue una inmejorable accesibilidad a todos los componentes y facilita las tareas de mantenimiento. Aquí encontramos la unidad de potencia, un siempre fiable motor cubota de 4 cilindros y 18,5 kW de potencia sin filtro de partículas. En cuanto al puesto de conducción, equipa de serie un cómodo asiento con suspensión, que además dispone de sensor de presencia y un cinturón de seguridad con sensor de abrochado, dos elementos que aumentan considerablemente la seguridad de la máquina. En este mismo espacio, encontramos una nueva pantalla con información a tiempo real como la velocidad, nivel de combustible, indicadores de luces… Además, muestra las alertas y errores que puedan surgir en la máquina mediante códigos, con el objetivo de facilitar su identificación. Esto, sumado a la posibilidad de conectarse a la centralita mediante un conector, facilita la rápida resolución de cualquier contratiempo. El Dumper AUSA D-201 AHG está pensado para trabajar en obras municipales, pues gracias a sus reducidas dimensiones de solo un metro y medio de ancho, es ideal para transportar tierra o escombros en localizaciones con poco margen para maniobrar. Junto a una mini-excavadora crean una combinación perfecta en estos espacios, consiguiendo realizar las tareas con una gran rapidez y, por lo tanto, ofreciendo una mayor rentabilidad. Para aumentar la seguridad del operador y de su entorno, tanto al poner punto neutro como al detener el motor, el freno negativo se activa automáticamente, deteniendo por completo las ruedas y evitando cualquier movimiento involuntario de la máquina. Así que si estás buscando una máquina rentable, segura y compacta, pero con una muy buena capacidad de carga, el Dumper AUSA D-201 AHG se convierte en una gran opción a tener en cuenta. ¡Gracias!